Nosotros lo que tenemos es un procedimiento interno del propio Congreso que está marcado en la Constitución, en la propia ley reglamentaria. Nosotros no estamos prejuzgando en ningún sentido a las personas que denunció, que denunció un ciudadano, que denunció un síndico. Es decir, nosotros no estamos en ningún momento diciendo que ellos van o que ellos tienen algún tipo de responsabilidad.